Muerte es una mujer de la legión de árbol, mirada dulce y parsimonia en el altar. La del último aliento, la eternamente rogante, que nunca avisa antes que pasa sin llamar. Y en mi cuarto un día, me puso en su regazo, acarició mis horas como queriendo me alentar. Y me susurro al oído, un poema de leguna, y con mi alma venuda, me puse a mirar. Ya llegó la hora, nos vamos pa' allá, y con guasa digo. ¡Manolito, que la vas a palmar! Pues no veas tú que cabrazo, a mi marchaona de la bodaña. Total, si yo estaba en paro, y ahora criando malva. La de la tope de mi suegra, yo no la veo en aquel día. Era muy buena, muy santa, muy falsa y introvertida. Por eso le pido al divino que me la guarde, por mucho salió. No quiero escupir pa' arriba, de sobrazada y mordillo. No vaya a morir mañana, iré a la tierra y regalada del pillo. No vaya a morir mañana, iré a la tierra y regalada del pillo. Tus amos, puse una puerta oscura y tenebrosa. El miedo quise acompañarme, no se apartó de mí. Entre cruces de piedra, y hermosa rosa, pensé por el paisaje que estaba cerca a mi fin. Ni una bella melodía, quiso hacerme recordar, susurrándome al oído. En el patio de la falda, la música era inmortal. Y se fue en mi concierto, que mi nombre era grabado, en una piedra de mar. La piel se me desgastaba, mis manos ya no temblaban, y algo me fue guiando. ¡Oh, oh, oh, oh! Hasta un viejo panteón, mi hueso se dejaron llevar. Moreno, mi rueda, monzón, comenzaron a cantar. Y aunque fui mi leio, si estoy muerto, ¿cómo puedo llorar? Poemas en el aire, y un tal Pedro resonaron de manera celestial. Se ve, por la calle sin fin, igual que un perro santo sol. Al son cargadores, de miseria se muere. Con esa bahía de grandes bellezas, la reina del cante, la cuna del arte que se va a morir. De tristeza, si te vas a morir, de pena. Si te vas a morir, de pena, no sigas por ahí. Si te vas a morir, de pena, no sigas por ahí. Que le importará el gobierno que muera un ser humano, total un desahuciado menor, para la cola del paro, que lo que a ellos les importa, que la merca esté contenta, y que el pobre sea más pobre, pues que no te has dado cuenta. Si te vas a morir, de pena, no sigas por ahí. Si te vas a morir, de pena, no sigas por ahí. Que descalzo por el mundo, sé libre en todo momento, que no limiten tus pasiones, ni te compas el talento. A una bola inmensa, de lágrimas de alegría, arrojarás sobre este mundo, que algo te lo pasaría, si te vas a morir, de pena, no sigas por ahí. ¡De felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Vive la vida como te vienes! ¡Felicidad! ¡Siempre da los buenos días! ¡Que entre en mi casa la reina alegría! ¡Felicidad! 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 En la herida de la primavera, llena de vida. Tenderle la mano al que se ha caído, que muera el silencio y se le gritó de felicidad. Dios de los cielos, a que mi alma regrese a este cuerpo. Dios de los cielos, a que resulta no quiero estar muerto. Dile a mi alma, que sin ella no siento ni padejo. Dios de los cielos, dile que muera, que regrese, que abandone lo eterno. Quiero sentir la caricia, el abrazo verdadero. El engaño, la mentira, el morir de nuevo. Dios de los cielos, quiero resucitar. Sentir la brisa romper en mi cara. Sentir que mi piel se estremece con una mirada. Déjame sentir lo dulce, déjame sentir lo dulce, lo amargo y lo divino. Déjame sentir bendito castigo. Dios de los cielos, Dios de los cielos, ten piedades, te has arrepentido. Deja que vuelva a vivir, no me dejo perdido. ¡Oh, oh, oh, oh! Lleva mi cuerpo a la orilla de esa playa. Solo tú puedes bendecirte, solo tú eres mi esperanza. Concédeme el privilegio que atesoran en tu mar las mojarritas. A mi hueso, mi piel, de agua vestida, arranca del alma al firmamento, empújalo contra mi pecho, ya siento mi sangre, correr por mi pena, refiero ese viento loco que me encanera. En mi ventaña, siento ese deseo, quiero tenerte, decirte que quiero. Para renacer, para renacer, y volver a morir a morir, ser de nuevo un mortal, que el Mosa condena, que el Mosa condena.